Música Tras dos años de no celebración de moros y cristianos, estas vistosas fiestas se preparan por todo lo alto. El sábado tenía lugar la presentación del cartel en la puerta de la capilla palacio. Este año ha sido realizado por Salvador Samper, que ha recogido el testigo que dejara a su padre José Luis Samper y que en tantas ocasiones lo hizo. Música El encargado de la presentación de las actividades programadas para este año fue el presidente de la Asociación de Moros y Cristianos, que manifestaba que este año, en el que nos vamos a reencontrar, vamos a tener las fiestas que nos merecemos, llenas de vida y alegría, después de dos años muy difíciles. Según la alcaldesa Rosa Melchor, que también intervenía en el acto, hay cosas que no hace falta entenderlas, que es suficiente consentirlas. Y así son las fiestas de moros y cristianos en Alcázar. También recordaba que ya no son las fiestas del barrio de Santa María donde nacieron, y agradecía como máxima representación de todos los alcazareños el regalo que le hicieron a la ciudad. Vamos a este emblemático lugar, envuelto de magníficas historias de caballeros medievales, origen de encuentros y desencuentros entre moros y cristianos, batallas y leyendas, lugar de acuerdos entre embajadas cristianas y moras. Al abrigo del Torreón de Don Juan de Austria, un excelente lugar para dar comienzo a las fiestas de moros y cristianos 2022. Unas fiestas emblemáticas por San Juan, siempre esperadas, y este año muy deseadas, después de ser suspendidas los dos últimos años por la pandemia. Después de esta obligada pausa, llegan estas fiestas declaradas de interés turístico regional. Las primeras que están organizadas por el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan, la colaboración de la Asociación Cultural de Moros y Cristianos, y abiertas a la participación de todos los colectivos de la ciudad. Fiestas que comienzan con la presentación del cartel, la programación y el izado de banderas. Conocemos en primer lugar los detalles del cartel anunciador, que ya ven, ya está expuesto, obra un año más de Salvador Samper, con una vinculación familiar importante a estas fiestas. Cogió el testigo de su padre para promocionar con su arte estas fiestas. Salvador Samper, cuando quieras. Buenas tardes, muchas gracias. Muchas gracias a la Asociación Cultural de Moros y Cristianos, Alcázar, al Ayuntamiento, al Patronato de Cultura, porque la verdad es que para mí es un orgullo seguir con la tradición, con la tradición que habéis llevado a cabo respecto al cartel. Y, bueno, pues mi padre, que tantos años y tantos años lo hizo. Yo coincidí con él los dos últimos años que hicimos, los dos últimos años de su vida, que hicimos el cartel a medias. Y, bueno, pues para seguir aportando mi gran nueva arena, la verdad es que es un doble orgullo, porque es una actividad para Alcázar de San Juan, para nuestra ciudad, y para dar continuidad al legado de mi padre. El cartel que presento tiene mucho color. Tengo que decir que los dos últimos años me he sentido más cómodo realizando el cartel que años anteriores. Quizá haya encontrado la fórmula, ¿no? Ahora lo que he hecho es pintar algo que me gusta a mí para la ciudad, y antes pintaba algo para la ciudad y me tiene que gustar a mí luego. Entonces le he dado la vuelta a la tortilla y creo que el resultado es bueno, tanto el cartel de este año como el anterior. Espero que os guste, que disfrutéis. Y lo que digo siempre, si disfrutáis vosotros de las fiestas, que sé que lo hacéis, vais a hacer que el pueblo, que la ciudad disfrute. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Salvador Samper. Conocemos ya el cartel, la imagen de estas fiestas de moros y cristianos de 2022. Vamos a conocer a continuación la programación de las fiestas con el presidente de la Asociación Cultural de Moros y Cristianos Alcázar, José Luis Carneros. Buenas tardes a todos. Señora alcaldesa, concejales de la Corporación Municipal, compañeros de la Junta Directiva, miembros de la Comisión de Festejos, compañeros de la Asociación Alcázar, asociaciones y colectivos invitados al acto, público en general y amigos todos, muy buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos en este acto tan importante para todos nosotros. Parece que no llegaba nunca este momento, pero como todo en la vida llega y Alcázar nos espera para celebrar las mejores fiestas de moros y cristianos, las fiestas que todos nos merecemos y las fiestas en las que nos volvemos a reencontrar. Y es que la fiesta de moros y cristianos está compuesta por esas particularidades, encuentro, participación social, inclusión, historia, cultura, tradición, fiesta, música, pólvora, espectáculo y todo ello elevado este año a la máxima potencia porque tengan claro que sí, este año las fiestas valen por tres. Y lo más importante de todo es que las fiestas de moros y cristianos son vida y alegría. Y estamos en un momento en el que necesitamos un extra de esos ingredientes de vida y de alegría y por ello necesitamos que las fiestas de moros y cristianos vuelvan a salir a la calle. Las fiestas salieron por primera vez a la calle en 1988 y de manera ininterrumpida no han faltado nunca a su cita hasta el año 2020. Todos sabéis que hemos pasado dos años muy difíciles, dos años que nos han faltado muchas cosas y muchas de ellas muy importantes, pero dos años que nos han enseñado lo importante que es la vida y lo importante que es salir a la calle, lo importante que es ver a la gente que quieres, a tus amigos, a tu familia. Dos años que nos han enseñado que la vida puede cambiar en un momento y que cada momento es único. Y es que ir acompañando a tu compañero en la escuadra es un momento único. Bailar una marcha mora o una marcha cristiana es un momento único. Desfilar por la avenida Herencia acompañado de la mejor música en directo es un momento único. En definitiva, participar en las fiestas de moros y cristianos está lleno de momentos únicos. Y por ello este nuevo formato de fiesta abre las puertas para que todas las personas que así lo deseen, colectivos y asociaciones de cualquier índole, puedan ser partícipes de estos momentos únicos y sus corazones puedan latir al unísono de todos los corazones festeros de la ciudad. Además de todo, y yo creo que lo más importante, es que las fiestas de moros y cristianos hacen una cosa muy difícil. Hablan de guerra y hablan de enfrentamiento, que por desgracia parece que no aprendemos y son dos conceptos que no pasan de moda y mucho menos en estos momentos. Pero nuestras fiestas consiguen darle la vuelta a la tortilla y convierten el enfrentamiento en unión y convierten las guerras en guerrillas con amigos y con sonrisas jugando como niños y convierten los cuarteles en cuartelillos festeros y al final nos dan una lección muy importante en la que en esta vida no hay ni moros ni cristianos, porque es mucho mejor abrazarse y quererse que pelearse. Y para todo ello, se ha coordinado la siguiente programación que seguidamente os voy a presentar. Comenzamos desde el día 1 de junio y hasta el 17. Se están haciendo unos talleres educativos por todos los colegios que, la verdad, están siendo un éxito de participación, ya que son más de 600 niños los que están participando. Y eso es el objetivo, de regar el futuro de la fiesta para que la fiesta no se acabe nunca. De ahí nos hemos pasado a hoy, sábado, día 11, que estamos haciendo la presentación de las fiestas y el izado de banderas que hemos vuelto a recuperar una tradición histórica, que es engalanar el torreón, el edificio, el buque insignia de nuestra ciudad. Pues bueno, pues como veis hemos vuelto a engalanarlo. Y pasamos ya al día 24 de junio, al fin de semana grande de la fiesta, que a las 19 horas se inaugurará el Mercado Medieval, que se vuelve a celebrar en el Parque Alces. A las 8 de la tarde se pregonarán las fiestas que corre a cargo de una pregonera que hemos entendido que idónea para la ocasión, porque participa en las fiestas a través de su grupo de recreación y danza, que es Saramota Quiralte, que el acto se celebrará en el Museo Municipal a las 8 de la tarde. De ahí pasaremos a las 9 de la noche al desfile infantil, en el que participarán todos los niños de todos los colegios que están participando en los talleres. Y después, a las 10 de la noche, al final del desfile infantil, se les hará una fiesta en el Mercadío Medieval, en la entrada al acceso al parque, en la entrada principal, ahí se les hará una fiesta para ellos. A esa misma hora, en la Plaza de Toros, a cargo del grupo de arqueros El Torreón, un grupo que es muy participativo en estas fiestas, harán una batalla de flechas. Es una actividad lúdico-deportiva que todo el que quiera participar está invitado y le quedará buen sabor de boca. De ahí pasamos al sábado día 25, que a las 11 y media de la mañana se hará la recepción de poblaciones invitadas y la entrada de bandas. Que se ha invertido el desfile, ¿no? Subiremos la Castelar para terminar en el paseo de la estación. Y luego, por la tarde, se hará la triunfal entrada a Mora, desde la calle Doctor Bonardel hasta el acceso principal del parque Alces en la avenida de la Constitución. Participarán todos los boatos, carrozas, escuadras, bandas de música. Tenemos un índice de participación bastante alto para este año. Y luego, a las 12 de la noche, habrá en el entorno de la Plaza de Toros una actuación Big Bang con música en directo, a la que igual está abierto a toda la población para que todo el que queráis podáis participar. De ahí nos pasamos al domingo día 26, que sabéis que la mañana del domingo la dedicamos al origen de la fiesta, tanto en el barrio como a los fundadores de la misma. Y, bueno, pues les dedicamos la jornada de homenaje a los fundadores, haciendo un pasacalles por el barrio del Polígono Santa María. Y luego, pues prepararemos un pequeño refrigerio para todas las asociaciones y colectivos que os invitaremos a que vayáis. Y igual, pues en fin, pues por entre todos hacer la fiesta grande, que es el objetivo que tenemos. Por la tarde se celebrará la entrada cristiana a las 10 menos cuarto, con el mismo itinerario que la del día anterior, desde Doctor Bonardel hasta el recinto ferial, donde a las 11 de la noche aproximadamente se disparará la mascleta de fin de fiestas 2022. Y poco más, por mi parte finalizo mi intervención dándolas gracias a muchísima gente. Gracias muy especialmente a todos y cada uno de los más de 20 colectivos y asociaciones que formarán parte de las fiestas de este año. Y ya os anticipo de que sentiros orgullosos de que vais a formar parte de una atractiva historia que se representa y caracteriza a la ciudad, la cual sin vosotros no sería lo mismo. De verdad, gracias de corazón. Gracias a la Asociación Cultural Museo Sanper, porque han vuelto a ser los encargados de organizar todo lo referente al cartel de las fiestas. Y bueno, pues la fiesta no sería lo mismo sin vosotros. Gracias infinitas a todos los cuerpos y fuerzas de seguridad, Guardia Civil, Policía Local, Protección Civil, Cruz Roja y Bomberos, porque muchas veces lo que la gente ve como palos en la rueda, nosotros lo hemos entendido a la perfección y sabemos que todo ello revierte en nuestra seguridad y en la de toda la ciudad. Aprovecho para hacer un agradecimiento especial al apoyo incondicional que recibimos por parte del Ayuntamiento de Alcázar de San Juan, Diputación y Junta de Comunidades, sin el cual toda esta nueva forma de entender y este nuevo formato de fiesta sería imposible. Por mi parte, poco más. Les emplazo a todos a que formen parte de este maravilloso proyecto lleno de bondades e infinitas satisfacciones y a que disfruten de la programación de este año 2022, en la que los desfiles serán la sangre de nuestra ciudad, las calles nuestras venas y, en definitiva, las fiestas de moros y cristianos pasarán a ser el corazón de Alcázar del 24 al 26 de junio. Muchísimas gracias a todos por su atención, felices fiestas de moros y cristianos y contamos con todos vosotros y vosotras. Gracias. Gracias, presidente José Luis Carneros. A continuación, la alcaldesa de Alcázar de San Juan, Rosa Melchor, nos dirige unas palabras. Gracias. Buenas tardes a todas y a todos. La verdad es que el lugar es emblemático, Pepe, me encanta este sitio. Estamos aquí, efectivamente, entre amigos, pero estamos genial y, además, ha querido el tiempo ayudarnos y, con este vientecillo, esta visa que se ha levantado, se está aquí de lujo con el día de calor que hemos pasado. Lo decían tanto Salva como Pepe y yo creo que esa es la esencia de esta presentación y de estas fiestas que recuperamos y que vuelven a salir en este año 2022 a la calle. Una tradición que, además, pasa como un testigo. Y, además, cuando escuchaba, efectivamente, a Salva, que sé que lo hace con todo el cariño del mundo y desde la emoción de haber cogido el testigo de su padre, pues, efectivamente, eso me da la sensación y la tranquilidad de que hay muchas cosas que no van a terminar. Y nosotros nos hemos empeñado, yo, desde luego, tengo un empeño enorme en que todos aquellos que queréis ayudar a Alcázar, Alcázar os ayude también a vosotros. Por lo tanto, de verdad, muchísimas gracias a Salva por, efectivamente, creer en nuestra fiesta de moros y cristianos y seguir haciendo este cartel, esta maravilla de cartel. Y cuando escuchaba a Pepe, a José Luis Carnero, no podía evitar lo que ha pasado hace unos minutos. Claro, cuando he llegado me he encontrado a Manuel con su espada en la mano. Sé que antes de Manuel estuvo y está Pepe, está también su hermano Antonio y toda su familia y que antes de ellos estuvieron también sus padres y todos los que, de la misma edad más o menos, como tú muy bien decías, en el año 88 fundaron esta fiesta que viene a sumarse a otra de nuestras peculiaridades. Yo, no os creáis que no me ha costado convencer a muchos de los de fuera, pero lo hago siempre con alegría y con orgullo. Cuando nos dicen con sorpresa, es que tenéis un carnaval en Navidad, yo no solamente presumo de él, sino que digo, sí, y moros y cristianos en la mancha. Y esto es Alcázar, efectivamente, o sea, que no se puede pedir más. Y le decía, efectivamente, antes cuando hemos llegado a Manuel, muchos de vosotros lo habéis podido disfrutar en ELDA, en vivo y en directo, y nosotros hemos tenido la suerte, gracias a las nuevas tecnologías, de verlo en un vídeo, como un abanderado de lujo, Manuel, que nos ha dejado por todo lo alto. Yo estoy muy, muy contenta y muy orgullosa de ti, porque efectivamente ha hecho lo que está... Claro, hizo el otro día lo que ha mamado, desde que nació, y al final hay determinadas cosas que no hace falta entenderlas. Yo creo que lo más importante es que hace falta sentirlas. Y eso son las fiestas de moros y cristianos en Alcázar de San Juan. Aunque no seamos de Alicante, aunque no tengamos playa, de momento tenemos las fiestas de moros y cristianos ya muy arraigadas en nosotros, y las vamos a defender, las vamos a defender con todas nuestras fuerzas. No solo las defendimos hace unos años, cuando fuimos capaces de, como el martillo pilón, cancinear al Gobierno regional, de hoy estas fiestas son singulares, nacieron como nacen las cosas buenas de la iniciativa popular, de un barrio, de una fiesta de barrio, y nosotros creemos que el mejor homenaje que se le puede hacer a los fundadores es que las fiestas se mantengan y que además se mantengan con el nivel que se merecen y que necesitan. Y gracias a ese cancineo, pues nos la declararon, fiesta de interés turístico regional. A partir de ahí, pues a partir de ahí lo que todos sabéis, llegó la pandemia, llegaron todas estas cosas que han pasado en los tres últimos años, de las que efectivamente todas ellas pasarán a la historia, pero hemos sido capaces de superarlas, de esquivarlas, casi yo diría, y de estar aquí los que estamos, aun teniendo siempre el recuerdo vivo de quienes nos han dejado durante este periodo. Y ahora, como también muy bien explicaba nuestro presidente de la asociación, el ayuntamiento, si cabe, más implicado que nunca, aunque nunca ha dejado de estarlo, pero con una implicación que en realidad no hace ni más ni menos que poner también encima de la mesa una de las señas de identidad más alcazareñas. Lo que hagamos juntos, lo que necesitéis, Pepe, porque esta no es, como tú muy bien has explicado muchas veces, no es vuestra fiesta, ni siquiera es la fiesta del barrio de Santa María que se la regalasteis a toda la ciudad. Es la fiesta de Alcazar de San Juan. Y por eso, cuando te escuchaba los agradecimientos, cuando hacías esa relación de agradecimientos, entre ellos estábamos nosotros, quería terminar con esto. No, gracias nosotros, yo, como representante de toda la ciudadanía, gracias a ti, gracias a tus padres y a quienes con ellos fundaron esta magnífica fiesta. Y gracias también a tus hijos y a los que vendrán, que la mantendrán viva por muchísimas décadas, por no exagerar mucho más. De verdad, muchísimas gracias este año a disfrutarla, que bien nos la merecemos. Gracias, alcaldesa. Gracias a todos por su asistencia a este primer acto oficial, institucional, de comienzo del arranque de las fiestas de Moros y Cristianos 2022. Así que, a continuar la fiesta. Gracias. Gracias.